Buen día amigos de canal TIC hoy les vengo a presentar lo que es el unboxing de las gafas de realidad virtual compatibles con google catwalk en la marca canox lab más precisamente el modelo canox v2 aquí los tenemos estamos recién retirando la envoltura que viene del envío internacional y acá tenemos el producto en sí tiene un recubrimiento especial tenemos acá el logotipo muy simpático de canox lab y el modelo canox v2 esto es solamente un recubrimiento para proteger las gafas que están en el interior como podemos ver lo único que tenemos que hacer es retirar las gafas personalmente yo me he hecho unas a mano con un material un poco más sencillo más simple el mío es compatible con la versión 1 esta es la versión 2 de lo presentado en google retiramos la envoltura y aquí tenemos el producto el producto viene para ser armado parcialmente entre simples pasos acabamos el código qr con lo cual la aplicación es compatible es este es seteado para que pueda funcionar con este emisor tenemos el botón de pulsador el velcro ya colocado las lentes ya puestas pues simplemente sólo tenemos que poner en marcha el producto no tenemos que abrir esta etapa de aquí y debajo de esto podemos encontrar las instrucciones acá también tenemos el código qr esto lo lees con la aplicación google cardboard y se configura automáticamente con estas lentes no para tener una experiencia más agradable acá están las instrucciones como les había comentado son tres simples pasos no vamos a ver cómo vamos a ir armando poco a poco este dispositivo no es nada complicado cabe mencionar que el producto es solamente compatible con google cardboard acá vemos el logotipo muy simpático de canox lab y el certificado de la marca certificada que indica que este producto trabaja con google cardboard ha sido sometido a un proceso de calidad y tiene el sello de garantía muy bien tenemos que abrir estas tapitas esto es lo que vendría a ser el perímetro de visión como podemos ver acá están las lentes simplemente estamos en el primer paso de las instrucciones acá tenemos el velcro ya colocado no sé si lo pueden apreciar bien ahí está este velcro se va a pegar en su posición final cuando coloquemos el perímetro de visión tenemos aquí por ejemplo vamos a doblar acá listo acá tenemos el perímetro de visión ya armado podemos ver el velcro se ajusta en esta posición como pueden ver no es nada complicado es fácil de armar es completamente sencillo una vez que lo tenemos ahí podemos nuestro teléfono en esta ubicación y aquí lo que podemos ver es en la palanca de pulsador esta palanca hace un contacto sobre la pantalla a través de este botón y podemos interactuar con algunas aplicaciones no propias de del cartboard por ejemplo videos en youtube o algunos juegos con los cuales se pueden empezar a utilizar estas gafas debo mencionarles que la experiencia es realmente impactante una vez que lo tienes no querrás hacer otra cosa que que ver el mundo en 360 grados con este tipo de gafas es realmente impresionante les recomiendo para quienes no lo han visto todavía y bueno como le digo la experiencia es única no tendrían que ver con sus propios ojos y experimentar esto no acá tenemos ya el producto completamente armado listo para ser operativo no justamente en este espacio de aquí es donde va el teléfono acá tenemos el pulsador de palanca como ya les he dicho con la experiencia es impactante y con esto google nos pone un paso más cerca a la realidad virtual un producto accesible a las masas por cierto me quedan muy pocas unidades y los que estén interesados podrían contactarme en la descripción del vídeo está en mi contacto y no olviden por favor suscribirse a mi canal pronto voy a estar subiendo más vídeos y bueno esto es todo es la presentación del google cardboard acá tenemos el pulsador el visor en sí está la palanca cómo puede operar personalmente me gusta el diseño que viene con los imanes pero esto es completamente también funcional y operacional espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima y